Y por eso estamos en contacto con Federico Puy, que es docente de la escuela número 5 de la capital de Buenos Aires. ¿Qué tal Federico? Raúl Varela te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Raúl? Bien. ¿Sos docente de qué grado? Soy actualmente docente de cuarto grado, en el normal 5, que es una escuela que queda por el barrio Barracas. Así es, una escuela que además tiene absolutamente todos los niveles, desde el inicial hasta terciario. Sí, ahí también formamos a los futuros docentes en nuestra escuela. Así es. A ver, vos no sé si estás al tanto de las reformas que quiere hacer Jorge Macri a partir del año que viene. Sí, mirá, no solo es la reforma en el diseño curricular de educación primaria, viene primero con una instancia de una reforma muy importante en media, en secundario, con una línea que mezcla la combinación de educación emocional más educación financiera y que fue rechazada ampliamente por casi todas las escuelas secundarias que le habían propuesto ser escuelas pilotos. Y luego de esta reforma en media, que todavía no se está desarrollando, ya que ha sido rechazada en casi todas las escuelas, trajeron medio por la ventana, sin convocar a ningún docente, a ningún especialista, a ningún pedagogo, una reforma de los diseños curriculares en primaria. Los diseños curriculares son los documentos institucionales que nosotros tenemos para guiar los contenidos educativos y también la orientación pedagógica, y tienen el mismo sesgo. Es decir, quieren una educación primaria formada para ciertas capacidades y habilidades que después del secundario te habilitan para un mundo del trabajo flexible, para trabajar en RAPI, en pedidos ya, en comercios o lo que fuese, donde, por ejemplo, habilitan la educación emocional con respecto a controlar las emociones, autocontrolarse, habilidades blandas también le llaman con respecto a que los niños y niñas puedan no solo controlar sus emociones, sino también haber pedido perdón cuando se equivocaron, en el sentido de preparar todos niños y niñas dóciles para lo que va a ser en su futuro un mundo del mercado totalmente precario. Así que esto está en discusión todavía, los documentos recién llegaron y fueron bajados a las escuelas sin consultar a ningún docente, así que lo estamos debatiendo actualmente. Sí, uno de los argumentos que plantea el gobierno, por lo menos es lo que dijo así muy superficialmente el jefe de gobierno y la ministra de Educación, es que con el sistema actual de enseñanza, los chicos llegan a tercer, cuarto grado y no saben leer, no saben escribir, entonces habría que volver a lo antiguo, ¿no? Sí, mirá, ellos se basan primero en una cuestión que es real y que es concreta, nosotros lo vemos, yo sé actualmente maestro de cuarto grado, pensá que en mi cuarto grado pasó la pandemia en sala de cinco y estuvo en lo que fueron las burbujas durante la pandemia en primer grado, dos momentos para los chicos en sus trayectorias educativas muy importantes para la lectura y escritura, no solo para su socialización y otras cuestiones, y nosotros vemos dificultades muy importantes en cómo completan un proceso de lectura y escritura más integral, que no es esto lo que piensa la ministra desde ya, por ejemplo yo tengo en cuarto grado actualmente cuatro o cinco chicos que todavía no han completado su proceso de alfabetización y estamos viendo, bueno, qué hacer, ¿no? En el sentido de su paso a quinto grado, con qué contenido, cómo adaptarlos. Ahora, sobre la base de un diagnóstico muy general, pretenden no solo volver a métodos más rudimentarios que la conciencia fonológica, que a decir verdad nosotros en las aulas usamos todos los métodos disponibles para la alfabetización, no solo planteamos desde un punto de vista constructivista a través de la lectura, de la escritura, de una lectura y una escritura que tenga algún sentido, tanto literario o social, y donde los chicos además traen sus propias palabras y reconocimiento de objetos de la propia vida cotidiana, desde tomar un colectivo, ir al almacén con la madre, o en la propia socialización en su barrio y en su casa, combinado también con que si llegamos a momentos de mayor tensión, donde uno está en un cuarto grado, como es el que te decía yo que me toca, y todavía no han completado su escritura, nosotros también utilizamos ciertos niveles de conciencia fonológica en el sentido de poder interpretar a través del forema, de la palabra, que puedan interpretar no solo las letras, sino también las sílabas y el conjunto de las oraciones. Ahora, ellos lo pretenden como un método completamente reduccionista, donde a través, como si fuese de una aplicación, porque es un programa que se llama Fluidez Lectora, donde los docentes con cronómetro cuentan a los chicos la cantidad de palabras que pueden escribir por minuto en un listado de palabras, y como si eso resolvería algo tan complejo como es el acceso a la escritura, a la lectura, a la oralidad también, cuando es un proceso mucho más integral, que es cultural, que es social, que es profundo, que es más dinámico, y no algo que en tres meses pretenden para las estadísticas del gobierno decir, bueno, los chicos están alfabetizados. Sí, claro, clarísimo. Vos me estás planteando este problema que tenés con determinados chicos en cuarto grado. ¿Por qué crees que puede llegar un chico a cuarto grado con estas dificultades? ¿Hay alguna falla en los años anteriores? ¿Es un problema social? ¿Vos con tu experiencia cómo podés identificar el motivo por el cual un chico por ahí en cuarto grado no puede leer adecuadamente, al nivel que tiene que leer en cuarto grado, no puede escribir o tiene dificultades para expresarse? Sí, mirá, justo este cuarto grado es el que pasó por la pandemia, y yo creo que eso incidió realmente en la socialización de los chicos, en el acceso a la lectura, a la escritura, desde ya que estamos con muchos debates educativos sobre el uso desmesurado de las redes sociales, todo lo que viene desde afuera hacia el chico cuando es más niño, en vez de acceder, no sé, a grandes colecciones de literatura, cuentos, etc., tiene otras informaciones que le llegan, y que desde ya que complejizan su llegada a la escritura, pero yo creo que en esta discusión, creo que ustedes lo tomaban antes en el punto anterior sobre el ataque cultural que hace el gobierno de Miley y también el gobierno de Jorge Macri acá en la Ciudad de Buenos Aires, hay una idea también donde se le va responsabilizando la culpa de no llegar a escribir a las y los docentes, y por ejemplo te dicen, bueno, el chico en primaria no aprendió a leer y escribir, entonces llega al secundario y no comprende texto. En el secundario lo reciben, dicen que no comprende texto, sin embargo, bueno, van intentando abordar sus trayectorias educativas, llegan, si es que tienen suerte, a un terciario o a una universidad, y los niveles educativos se van responsabilizando la culpa unos a otros de cómo van llegando los chicos. Ahora, nadie dice que los puntos de partida son completamente diferentes porque estamos hablando de hoy de fríos números que son casi un 66% de niños, niñas y adolescentes en la más extrema pobreza. Eso desde ya que dificulta el abordaje de la cultura, de la literatura, de la escritura, no es en última instancia en el sentido de que va a determinar completamente la vida del niño y la niña, pero no parten del mismo punto de partida, y desde ya que todo se va complejizando una situación social que es bastante desbordante, no solo los problemas de alimentación, sino los problemas de vivienda, y todo eso hace a cómo se desarrolla el chico o la chica durante sus primeros años, que aborda la educación escolar, por ejemplo la primaria o el nivel inicial, y eso hace a cómo estructuralmente se va formando el niño. Ahora, con una alimentación adecuada, con una casa, con sus padres con trabajo que puedan acceder y tener el dinero suficiente para poder comprarle libros, para poder estar con los chicos, para abordar incluso un proceso de escritura que no es solo en el ámbito escolar, sino que se produce en la situación de la familia, del barrio, una situación social de desarrollo determinada, si eso está en un nivel de precariedad muy alto, desde ya que los contenidos educativos se van a ver afectados y el proceso de los propios chicos. Ahora, bueno, nosotros tenemos que adaptarnos también, no solo luchar para que esos chicos tengan todo para poder ir a la escuela, sino adaptar que nosotros tenemos un sistema vertical de educación pública, donde se me exige que en cuarto grado tengan ciertos requerimientos, y bueno, esta vez no lo tendrán, y abordaremos los problemas desde otro punto de vista. Entonces yo creo que hay que denunciar mucho cuál es la situación social de los chicos, y hay que hacer una discusión pedagógica muy fuerte sobre qué contenidos necesitamos nosotros, y de qué manera los queremos abordar, muy contrarios a la ministra que te manda una reforma del diseño curricular por arriba, sin consultar a los que estamos todos los días en las aulas. El Normal 5 es una escuela que la verdad que tiene un nivel académico muy importante, es reconocido dentro del ámbito de la ciudad, en todos los niveles, tiene docentes realmente de calidad, lo conozco personalmente. ¿Cuál es la situación actual de la escuela en cuanto a infraestructura, en cuanto a elementos para poder trabajar? Me refiero, desde un pizarrón, un fibrón, computadoras, no sé, sistema de audio, lo que sea, para enseñar de una manera moderna como se tiene que enseñar hoy en día. No, mirá, la escuela nuestra, como la mayor parte de las escuelas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, están cada vez más precarias, más vaciadas, no solo han vaciado los presupuestos educativos en la ciudad, a nivel nacional, y en todas las provincias, y eso va haciendo que una escuela esté cada vez más en condiciones más precarias, por ejemplo, la parte primaria del Normal 5 es la parte más rudimentaria que tiene la escuela. En el secundario han llevado el gobierno, no sé, mobiliario o pantallas táctiles para las aulas o algunas otras cuestiones, pero la primaria, por ejemplo, está completamente abandonada. No solo no tenemos un nivel de tecnología que uno podría pensar para estos años que corren, adaptada a la necesidad de los chicos y para que ellos puedan trabajar, no solo computadoras o tablets, sino todo lo que pueda ser el máximo nivel de tecnología para que sea el beneficio y en función de las necesidades de los chicos y poder potenciar su educación, sino también la parte estética y la parte edilicia. Uno siempre le exige al niño que venga a la escuela, cada vez que un chico falta nosotros desesperados salimos a ver qué es lo que sucedió, pero cuando ese chico entra a la escuela le mostramos una escuela no solo que tiene agujeros en la pared, como es el caso de mi propia aula en este cuarto grado, sino que tiene un montón de problemáticas de electricidad, problemas con el agua, se nos corta la luz bastante frecuentemente, es decir, lo estructural y lo edilicio, junto con una alimentación que envía el gobierno que es bastante deplorable para la situación de pobreza que tienen los chicos, más que nada el turno tarde de nuestra escuela que tiene población que viene de la 21-24, de los barrios más bajos de Barracas, todas familias obreras, sino que además, bueno, no se invierte en niveles de tecnología y se hace una escuela que es cada vez más precaria y rudimentaria, no solo en cómo trabajamos nosotros, que tenemos hasta problemas de pizarrones y de tizas, algo completamente elemental para un sistema educativo que está extendido en todo el país, no tener con los recursos más importantes en la escuela, sino que han cortado toda entrega de libros, no hay ningún programa de alfabetización y de lectura y escritura para estos primeros tres años, más allá de los anuncios de los ministros que hagan que tengamos grandes bibliotecas en las escuelas, con renovadas colecciones de literatura, no hay tampoco un plan para los chicos en sus propios barrios, entonces son escuelas precarias en barrios precarios y no es que su educación puede continuar en un centro cultural, en alguna biblioteca popular o lo que fuese, entonces realmente es una situación trágica en este sentido. Ahora, nosotros no solo peleamos por la alimentación de los chicos y también porque arreglen las escuelas para que las condiciones edilicias sean adecuadas para las trayectorias educativas, sino también peleamos porque esa escuela puede incorporar más programas, más recursos para que estén al servicio de los chicos. Bueno, la situación realmente es bastante trágica en este sentido, no es solo el normal 5, también están atacando la formación docente en los terciarios y eso repercute también en el terciario que tenemos enfrente de la escuela primaria y en nivel medio pasa lo mismo porque si bien pueden llevar algunos recursos a la escuela, la orientación que está dada en media es centralmente para que los pibes sean formados para un mundo de trabajo completamente precario. Entonces es un combo, docentes precarios, docentes mal pagos, escuelas en situaciones edilicias muy precarias, los chicos con un futuro laboral completamente incierto y al servicio de vender su mano de obra lo más barato posible para el mercado y, bueno, ningún nivel de tecnología que haga que la escuela sea un lugar realmente de avanzada para poder empezar la educación de nuestros hijos. Federico, ¿cómo estás? Bruno Tiñanelli te saluda. Hola Bruno, ¿cómo vas? Te venía escuchando y pensaba en el reclamo popular. ¿Vos creés que se acompaña pensando en que a este gobierno de la ciudad, ni hablemos del nacional, lo votó una enorme cantidad de gente? Sí, mirá, yo creo que algo cambió desde ya que las familias trabajadoras que concurren a la escuela pública están sufriendo las consecuencias de un ajuste brutal del gobierno nacional, papás que vienen y dicen mirá Fede, no pude traer el mapa que pediste ayer porque estoy desempleado, me echaron del laburo y no tengo un peso para los chicos, o algunas mamás que se quedan esperando hasta último momento cuando estamos cerrando la escuela para ver si sobró algún yogur o alguna leche para poder darle a sus chicos y yo creo que en esa situación de pobreza y de desempleo que tienen estas familias de nuestra escuela, hacen que se empiece a unificar los reclamos no solo por la educación, que las familias realmente se rompen el lomo para que los chicos puedan ir a la escuela, incluso en estas situaciones de pobreza, lo intentan llevar todos los días, si no pueden llevar algún útil o algo a la escuela, lo dicen con vergüenza, perdón profe, no pudimos comprar esto, discúlpenos, y se van sumando a las movilizaciones y a los reclamos por la escuela, que los reclamos por la escuela no son solo reclamos económicos en el sentido del salario que tenemos las y los docentes, estamos discutiendo el sentido de la educación y las familias están preocupadas por eso y se va uniendo con los reclamos de alimentación para la familia y para los chicos, entonces me parece que lo que se está dando, junto también con una visión de que las familias quieren que sus hijos puedan llegar a la universidad, por ejemplo es como un sueño que tienen, la primera generación de hijos que pueda acceder al nivel superior y ven que está siendo atacada también la universidad entonces yo pienso que se empiezan a unir todos los reclamos sociales, políticos, educativos, y que hace que el gobierno de mi ley tenga ya una baja considerable en los propios apoyos que tuvo cuando fue presidente, lo que han votado, eso lo indican varias encuestas vemos mucha onda cuando nosotros vamos a una huelga o a un paro educativo donde las familias se acercan y nos dicen sigan adelante, sigan así nos ayudan a pegar carteles en las escuelas muchas veces hemos hecho asambleas comunes en momentos de mayor tensión que muestran que los reclamos educativos tienen una ligazón con la comunidad que los hace muy potentes, yo creo que esto es algo que siempre existió en mayor o menor medida, pero que ahora se potencia muchísimo con lo que es el ataque del gobierno nacional, así que yo creo que hay una sensibilidad muy buena por parte de la familia y también por parte de los docentes de querer unir los reclamos Estamos hablando con Federico Puy, docente de cuarto grado de la escuela Normal 5, don Martín Miguel de Güemes hoy es 12 de octubre, como un docente de cuarto grado no sé si la palabra exacta es la que te voy a decir como un docente de cuarto grado enseña esta fecha a los chicos Sí, mira, justo estaba viendo, ahora estoy yendo hasta la casa de mis padres estaba viendo que el gobierno salió a decir que hoy no es más el día de los pueblos originarios, sino que es el día de la raza con un sentido completamente colonialista de su política como ya sabemos que son todas estas nuevas derechas a nivel internacional nosotros en primer lugar lo abordamos desde el punto de vista de los pueblos originarios, en el sentido no solo de que un cuarto grado un tercero que es al que le toca el acto escolar, que lo vamos a hacer el lunes nosotros en nuestra escuela, mostrar cómo vivían las comunidades cómo trabajaban, cómo cazaban, recolectaban, cómo estaba organizado el imperio Inca, sus lenguas, sino que también nosotros hacemos una denuncia fuerte a lo que fue lo que antes se mostraba en la Villiquen de la Llega de Colón a América como una cosa completamente progresiva en el sentido de los pueblos bárbaros entonces nosotros lo abordamos desde un punto de vista crítico desde ya, desde el punto de vista de los pueblos originarios no solo en la historia de estos pueblos y contar cómo eran qué hacían, qué cosmovisiones tenían, sino desde un punto de vista de la actualidad, donde están siendo avasallados todos sus derechos inclusive hoy con la nueva votación del RIGI, de este régimen de incentivo que lo único que hace es espolear los bienes comunes de nuestra población, por ejemplo el litio y que ataca duramente a las comunidades originarias en Jujuy, por ejemplo yo hace muy poco viajé a lo que fue la lucha contra la constituyente Gerardo Morales en Jujuy y los pueblos originarios estaban muy unidos esas comunidades a los docentes de las zonas y peleaban por qué no se espolean esos recursos, es decir, nosotros lo intentamos abordar desde dos puntos de vista, desde ya que según el nivel de tercer grado, cuarto grado, para los chicos más grandes bueno, la discusión se profundiza, ¿no? pero bueno, el lunes haremos un acto y ya mi maestra de tercer grado Marcia preparó con muchos maples de huevo una gran bandera huipala así que esa será nuestra insignia para el acto de este octubre Sí, recordemos que en este mismo sentido el director de parques nacionales hace unos meses atrás sacó una resolución por la cual prohíbe la realización de cualquier tipo de ceremonia de pueblos originarios dentro del ámbito de cualquier parque nacional de la República Argentina así que, digamos, cierra ideológicamente por todos lados ahora volvemos a hablar del Día de la Raza Claro, sí, yo creo que este gobierno no solo ataca económicamente y políticamente, sino que hace una gran batalla cultural e ideológica y nosotros en las escuelas tenemos que darla con mucha fuerza también justo se conoció hoy, lo acabo de ver también por Twitter de que, hablando con la... justo que está esta ministra de Seguridad Patricia Burlich, de que hay un policía clave en la causa de Santiago Maldonado que está declarando de que Santiago no estuvo siempre en el río en el sentido de desmentir lo que fueron las acusaciones de Burlich sobre el asesinato de Santiago Maldonado que estaba bancando junto con las comunidades mapuches allá en el sur así que creo que tenemos una posibilidad política nosotros de dar la pelea pedagógica en las escuelas y mostrar nuestro punto de vista que no es más que el punto de vista de los pueblos originarios y de toda una tradición de lucha de ellos Sí, el tema es que... a ver, ¿qué opinás vos? Desde el gobierno nacional y obviamente también desde el gobierno de la ciudad te dirían que vos estás ideologizando a los chicos El famoso adoctrinamiento Sí, adoctrinamiento ellos usan el Estado para adoctrinar o sea, decir que es el Día de la Raza hoy es un gran adoctrinamiento por parte del Estado que ellos mismos decían que iban a dejar el Estado al mínimo sin embargo usan las propias fuerzas del Estado para hacer una gran campaña ideológica esto lo hacen siempre y el concepto ya de adoctrinamiento no solo hace una discusión política que decimos en las aulas como si nosotros fuésemos docentes completamente desideologizados o los chicos fuesen tabulas razas en el sentido de que uno le mete cualquier contenido en la cabeza y ellos lo aceptan acríticamente o sea, que no tengan pensamiento crítico o forma de poder abordar esos contenidos y donde nosotros tenemos que ser meros aplicadores de algún manual que nos envíe el gobierno y no se pueda discutir pedagógicamente los diferentes puntos de vista porque nadie llega a la escuela y dice solamente el punto de vista del maestro o la maestra sino que es una conversación en base a algún trabajo determinado yo creo que eso lo usan también para avanzar contra la escuela pública como un motor ideológico de adoctrinamiento que dicen comunista o marxismo cultural bueno, nosotros lejos de acobardarnos tenemos que poner nuestro punto de vista y nuestras ideas en la escuela Federico, bueno, la última y desde ya te queremos agradecer tu deferencia por atendernos sabemos que estabas justo viajando en subte y que imprevistamente nos comunicamos con vos así que te agradecemos mucho la atención recién estabas hablando de cómo repercute lo social dentro de la escuela en el caso tuyo de los chicos y chicas de cuarto grado de la escuela normal 5 ¿cómo estás viendo la situación social de estos chicos? ¿cómo llegan en el día a la escuela? Mira, tenemos problemas de todo tipo y color la verdad, justo este cuarto grado es un cuarto grado particular pero que expresa un poco lo que está pasando socialmente desde hace poco tuvimos que darle muchos útiles y ropa a un chico que había sido desalojado del barrio por no poder pagar el alquiler tenemos otro chico que sabemos que muchas veces termina dormiendo en la calle según los laburos que tengan sus viejos que son changarines y van por ahí dando vueltas buscando para traer un plato de comida a su casa y que duermen en la calle y que después van a la escuela tenemos chicos que directamente llegan y me dicen Fede, hoy si sobra una vianda me la puedes dar a mí y es lo primero que preguntan y muchas veces de nuestro propio bolsillo vamos pagando sándwiches en la escuela para poderle dar a más chicos y lo noto también en lo que son los útiles que traen en cómo vienen vestidos en su propia higiene personal múltiples cosas que muestran que hay una situación de deterioro muy grande desde ya que son chicos que son brillantes que son chicos que abordan los contenidos con su mayor inteligencia posible que le ponen mucha onda a la escuela que quieren venir que les gusta la escuela como un lugar también de esparcimiento y socialización pero que están sufriendo realmente una infancia de pobreza muy grande así que este es mi cuarto grado pero esto lo conozco de todo por lo menos lo que es el primer ciclo de la escuela en primero en segundo y en tercero hay muchas situaciones similares así que realmente se empieza a ver en las escuelas lo que es el deterioro social vamos a luchar por ellos también por eso seguimos exigiendo tanto a las centrales sindicales que se pueda volver a convocar a una nueva marcha nacional en defensa de la educación pública que sea con paro darle batalla a este gobierno que deje de haber diputados que por dos mangos se venden en el Congreso y termina levantando las manos para diferentes leyes del gobierno o de mi ley que después repercuten en la vida de nuestros pibes y nosotros no podemos esperar a que ese número del 66% de pobreza llegue a 70% 80% para esperar las elecciones del año que viene si no tenemos que luchar ahora porque realmente son nuestros sujetos de la enseñanza de la educación son nuestros pibes y no lo podemos permitir muchísimas gracias Federico vamos a quedar con el programa a disposición para cuando vos quieras y muchísimas gracias por ese compromiso que tenés y esa pasión que nos transmitiste hoy dale muchas gracias a ustedes que siempre están en las luchas junto con nosotros gracias